Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un helado cremoso de nuez. Van a ver qué cosa tan fácil y tan rica. Ideal para consentir a la familia, para premiar a los niños cuando sacan buenas calificaciones, en fin, para cualquier celebración ideal. Van a ver qué sencillo es. No anoten nada, aquí en la I de YouTube les dejo la liga para ver e imprimir la receta. De cualquier manera les voy a comentar lo que vamos a utilizar. Tres tazas de leche, un sobrecito de atole, tres estrellas sabor nuez, una taza de crema, una y media taza de azúcar, una taza de nuez molida, una cucharadita de vainilla, media cucharadita de canela en polvo y para decorar vamos a utilizar chocolate amargo para repostería, así ralladito encima, un poco de nuez y unas cerezas, cualquiera, todas o juntas o de una por una. Van a ver qué rico. Primero que nada licuamos el atole tres estrellas con la leche, la canela, la vainilla y el azúcar. Vertemos en una olla y cocemos durante 10 minutos, mezclando con frecuencia hasta que espese. Retiramos del fuego y dejamos enfriar. Agregamos la crema y la nuez molida. Mezclamos bien y vertemos en el refractario. Ponemos a congelar por cuatro horas. Retiramos del congelador, sacamos bolitas de helado, servimos en copas, decoramos con el chocolate derretido a baño María, la nuez y una cereza. Pues así de sencillo es preparar este helado cremoso de nuez. Menos de 30 minutos nos tardamos en el procedimiento y ya nada más es dejarlo que congele. Bien sencillo, invitan a los niños a la cocina. Vamos a ver qué tal quedó. Increíble, se me antoja con un poquito de licor de café o un calúa, un baile. Pero así divino, así solito también está divino. Si les gusta la receta, manita para arriba. Les dejo aquí la liga para imprimirla en cocinaycomparte.com. Síganos aquí en Cocina al Natural. Síganos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Cocina al Natural. Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.